Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room To Be Recorded, Pepe Torre al micrófono, claro, forzar el error, fíjense, el síndrome del impostor tiene como un potente efecto el aterrarnos por equivocarnos, el que no queremos lucir estúpidos o tontos y que la gente se vaya a burlar de nosotros, no queremos causar el ridículo y bueno, pero eso es nada más que la verdad. Pero, ¿qué tal si nosotros provocamos el error? Así es, darnos a la tarea de manera consciente de que algo falle y estar atentos a lo que suceda. Y yo creo que esta es una gran idea para aprender porque estamos reduciendo y controlando el riesgo, no estamos poniendo en peligro el prestigio de la marca a nuestros clientes, ni mucho menos al nuestro, y vamos a tener todo el enfoque en aprender cómo resolver, porque nosotros estamos en un ambiente controlado y lo que va a pasar es que vamos a desarrollar una gran habilidad para solucionar, así que todas las veces que ustedes puedan, provoquen y hagan todo lo necesario para que algo falle y pónganse atentos, papel y lápiz en la mano, aprendan qué les está explicando y qué les está enseñando ese error y después quédense con la experiencia y quédense con la habilidad desarrollada. Muchísimas gracias por escucharme, esto fue Room To Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.